¿Qué es el Semcín del Londé? Exacto, en sánscrito el Kumbhaka. Él les explicó un poquito de eso, me imagino, ¿verdad? Sí, nos explicó. ¿Sí? Sí, 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 sí. La retención. ¿Sí? Claro, que no lo desarrollaron, porque para desarrollar eso hay que hacer todo un entrenamiento. Pero me imagino que no explicó, porque es lo que se explique siempre que se introduce el tumo. O sea, el tumo depende del Kumbhaka. ¿Por qué? Porque el Kumbhaka implica que yo puedo retener la respiración por mucho tiempo. Si cuando yo retengo la respiración por mucho tiempo y voy haciendo el bombeo del aire para atizar el carboncito que tengo aquí abajo en forma de la sílaba femenina roja, voy atizándose el carboncito y yo lo voy haciendo, lo voy haciendo, va creciendo el calor, va creciendo el calor. Si yo tengo el Kumbhaka completo y puedo permanecer varios minutos sin respirar, entonces atizo, atizo, atizo y caliento muchísimo. Después respiro un momentico, baja el calor, pero sigo caliente y otra vez me mantengo por mucho tiempo y sigo calentando. Entonces la esperma de la vela o la mantequilla, pues baja muy fácilmente. En cambio si yo tengo un Kumbhaquito, un Kumbhacerrita, y no un Kumbhaka sino un Kumbhacerrita, ¿verdad? En ese caso, pues no tengo el tiempo suficiente para que me dé caliente, mientras tomo aire me enfrío. Entonces puedo pasar toda la vida tratando de calentarme y nunca caliento, ¿verdad? Necesito la vaca que me mantenga calientico, el becerrito no sirve, muy chiquitico. No me tomen por favor en serio eso de que la vaca tenga lo que ver con el Kumbhaka, ¿no? Ese es un chiste de mal gusto, no es, no es, no tiene nada que ver con la etimología de la palabra. Bueno. ¿Qué es esto? Ay, ay, ay. Bueno, de todas maneras, aquí se me confundió. Este se me mezcló, repetí dos veces y perdí el que era, ya va, vamos a ver si lo buscamos acá. Ok, no, ahora está muy chiquitito. Ok, perfecto. Ahora sí, eso sí es, ¿no? Entonces para entrar tenemos los Sem-Sin del Londé. Eso no lo metí acá, no sé, no está puesto aquí. Lo que decían el otro, ¿no? ¿Ah? Preparación. Este, la preparación son los Sem-Sin del Londé. Sem-Sin significa, Sem es mente y Sin es agarrar, o sea, es fijar la mente de alguna manera. Este, en este caso, no son etapas. No es que yo practico primero un Tik-Netsin como en el, y después otro Tik-Netsin, y después otro Tik-Netsin, no es eso. Aquí los cuatro Da tienen que estar al mismo tiempo, porque el último Da es el Yermegida, o Da del Yermé, que es la indivisibilidad de los otros tres, o sea, que los otros tres están manifiestos al mismo tiempo. Entonces aquí no hay gradualidad. Este, entonces, ¿qué es el Sel-Ueda? Sel, ¿saben lo que es luminosidad? El Sel, en tibetano, ¿verdad? La luminosidad. Este, Mitokpa es la ausencia de pensamientos valorizados delusoriamente, que complicación tan grande. Este, de pensamientos que tomamos como verdaderos. Este, D-Ueda es el Da del placer, y el Yermegida es el Da de la indivisibilidad de los otros tres Da. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo tiene claro? O sea, se manifiestan, yo hago que se manifiestan tres experiencias. Una experiencia de placer, una de claridad, y una de no conceptualidad, o sea, de vacuidad. Y estas son tres experiencias en el espejo del Ritpa, en el espejo, mejor dicho, de la naturaleza de la mente, de la condición primordial de lo que yo soy verdaderamente, en el espejo de la base. Yo hago que se manifiestan tres experiencias tan poderosas, que entonces, buscando a ver quién está experimentando esas experiencias, es facilísimo entrar en el Ritpa. Y como las tres experiencias se mantienen de manera continua, cada vez que yo salgo de ese estado, vuelvo a hacer lo mismo, y las tres experiencias tan fuertes me mantienen en el Ritpa. Entonces, ese es el Londé. Y, por último, también aquí se aplican puntos de presión. ¿Ustedes se han fijado que mi Ritpa está así? ¿Saben por qué está así, verdad? Porque canta como Juan Luis Vierda. Muchas veces se dice que mi Ritpa está así para oír a todos los seres que sufren en el Sansara, y no olvidarse de ninguno. Pero si mi Ritpa tiene la capacidad de escuchar por medios extrasensoriales a todos los seres que sufren en el Sansara, no hace falta que se ponga la mano aquí. Eso es una manera para la gente, digamos, para, a nivel popular, darles una idea de por qué mi Ritpa está así. Pero cuando nos vamos verdaderamente a por qué mi Ritpa está así, es porque se está apretando un punto de presión acá. O sea, en el Londé se aplican simultáneamente tres puntos de presión. No lo hagan, porque si se aprietan la vena cadota y hacen que aprenderlo muy bien, se pueden quedar hemipléjicos. Así que mejor no lo intenten, ¿no? Cuando mi Ritpa venga y les dé la instrucción, pero no que sea un fantasma de su mente que querían que era mi Ritpa. Bueno, entonces, se aplican tres puntos de presión. Uno produce no conceptualidad, otro produce placer total, y otro produce, o placer, digamos, y otro produce claridad. Pero, perdón, ser hueta es edad de la luminosidad, y ser hueta es edad de la... No conceptualidad, o sea, equivale a la vacuidad. Recordemos que siempre las tres experiencias, ¿no? Las experiencias de claridad, de vacuidad y de placer. ¿Dehueta es placer? Placer, sí. Dehueta es placer, dehuachén. ¿Y yermekita? Este, es la indivisibilidad, yermek significa indivisibilidad, ¿de qué? De los otros tres das, que están presentes al mismo tiempo. Bueno, entonces, en el celueda, bueno, primero en el dehueta, hay una forma de respirar que produce placer, además de que hay un punto de presión. En el celueda, los ojos están muy abiertos, y eso da claridad. Pero también hay un punto de presión que estimula la claridad. Todo va junto, sí, todo al mismo tiempo. Sí, y en el mitopeda, ahí los ojos, las pupilas no se mueven. No estoy así. Sino que estoy inmóvil. O sea, las pupilas no se mueven, están fijas. Y eso impide que se muevan los pensamientos discursivos demasiado rápido. Y al mismo tiempo hay un punto de presión. Entonces, fíjense, hay siempre dos métodos. Por ejemplo, para la claridad, los ojos bien abiertos, y el punto de presión. Para el placer, la forma de respirar, que es apretando, comprimiendo entre el esternón y el ano, el aire, eso produce placer. Cierta manera de respirar allí va produciendo una sensación de placer, pero un punto de presión al mismo tiempo. Y las pupilas fijas y un punto de presión, la no conceptualidad. Y eso hace que se mantengan las tres experiencias al mismo tiempo. Y entonces, hay un punto bajo el brazo. Para eso yo utilizo un bastón de meditación. Entonces, estoy con el bastón acá y esto aquí. Y con la pierna, apretando otro punto. Con las piernas cruzadas, el talón de la pierna aprieta otro punto. Y entonces, ahí está todo al mismo tiempo. Y esto permite que yo tenga las tres experiencias de manera muy poderosa y me mantenga en el estado. Bien. Eso entonces es el Sochen Lundé. Por último, el Sochen Men Ag Dé. Que es la serie de las instrucciones orales secretas. La preparación para la entrada son los 21 semtsin de el Sochen Upadesha. Upadesha Varga se dice en sánscrito. Fíjense que aquí dicen Men Ag Dé. Esto es tibetano. El equivalente sánscrito es Upadesha Varga. Esta es la palabra que más se usa. Entonces, a veces nos enredamos porque es que los otros dos, Lundé y Sem Dé, es tibetano. Y en cambio, aquí en tibetano es Men Ag Dé. Pero cuando ustedes oyen un maestro de Sochen, el por lo general dice Upadesha. En occidente. Entonces, ahí se confunden. Bueno, entonces la preparación para la entrada son los 21 semtsin. Y también los 5 cordé ruchén. Que son, Cor significa Cor lo que es samsara. La rueda, ¿verdad? Corua, mejor dicho. Corua. Este D significa nirvana. Y ruchén significa separar, pero tiene el sentido de distinguir. O sea, distinguir el samsara del nirvana. Tener una vivencia del nirvana muy fuerte, inmediatamente después de una vivencia del samsara muy fuerte. De modo que me dé cuenta de lo que es cada uno. Y entonces, conociendo los dos, puede distinguirlo. Y entonces, sepa en qué tengo que continuar, que es el nirvana. Y en qué no tengo que continuar, que es el samsara. ¿Está claro? Eso es el cordé ruchén. Las dos vivencias de la... Y entonces hay todos los 5 cordés ruchén, ¿no? Y los 21 semtsin. Todas esas prácticas yo las uso para la introducción directa y para no permanecer en la duda. Primero la introducción directa me la da el maestro. Pero muchas veces yo no la tengo. El maestro me dice, a lo mejor hace un pep muy fuerte. Este, pero nadie tiene la introducción directa. A lo mejor alguno sí la tiene. Pero después la gente se va a su casa y hace estas prácticas. Los sensin y los ruchén. Y si tuvo la introducción directa, son para revivir ese estado. Si no, para obtenerla. Y si la obtienen, siguen practicando esto para revivirla. Hasta que no permanezcan en la duda. Cuando ya no permanecen en la duda, entonces viene la práctica principal. Los 4 shoshak. ¿Qué son qué? El shoshak de la montaña. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? ¿Cómo es una montaña? ¿Ustedes han visto una montaña que esté posada sobre su pico y que tenga la base para arriba? No, ¿verdad? Siempre la base es más ancha que el pico. Hay muchas formas de montaña. Hay montañas así como el Matterhorn en Suiza. El Monte Chervino. El Montserrat. Lo conocen, que es el de la Paramount Pictures. También, por ejemplo, la Napurna en los Himalayas. También tiene una forma muy parecida. No es un pico así muy picudo. O sea, un pico en el sentido literal. Pero tenemos otras montañas como, por ejemplo, el Cerro de Santana. Que no es picudo, tiene una forma muy distinta. Yo no lo he visto, pero me imagino que no es picudo. ¿Ah? Pero es un cerro. Pero es un cerro. O, por ejemplo, donde vive Nancy. ¿No? Donde vive Nancy es así. Así, ¿no? O sea, donde vive Nancy es como un hombre acostado. En cambio, el Matterhorn es como un individuo en meditación. En la posición estricta. Pero, en el Sok Chien, ¿verdad? Todas las montañas, en esta forma de Sok Chien, en el Upadesha, todas las montañas son igualmente válidas. O sea, yo no tengo que estar así para estar practicando. Si yo tuviera que estar así, yo no podría mantener la meditación toda la vida diaria. ¿Verdad? Cuando yo voy caminando, soy como alguien que camina. Cuando yo me siento en el baño para hacer mis necesidades, tengo esa forma de montaña, no tan picuda como cuando estoy en meditación. Cuando yo estoy sentado a la mesa, y cuando estoy recostado, y cuando estoy así. En todos esos momentos, yo tengo que estar en contemplación. Yo no tengo que estar en contemplación. Porque si no, entonces, no podría mantener la contemplación en toda la vida diaria. Bien, el Giamso, Shoshak, es el Shoshak del océano. Giamso es el océano. ¿Ustedes saben quién es Tenzin Giamso? Se escribe Giazo. Es la edad. Sí, pero se pronuncia Giamso, ¿no? Este... Este Shoshak se refiere a los ojos. Significa que yo tengo ese estado de vacuidad que es panorámico, que es como el océano. No estoy distinguiendo entre figura y fondo. Estoy en un estado que es total. Eso es el Giamso Shoshak. Ese estado así. ¿No? Pero significa también que yo no tengo que estar así. Este... Yo también miro acá, porque si no, no es la vida diaria. Los ojos van donde quieren. Pero yo tengo tan... Tengo tan fuerte la vivencia, la vacuidad, que cuando yo estoy viéndote a ti, de alguna manera te estoy viendo a ti, pero está en la vacuidad de todo. O sea, yo estoy tan acostumbrado a ese estado total que... ¿Se entiende? Sí. Ajá. El Giamso Shoshak, el cuarto, significa, es el Shoshak de la visión. ¿Qué significa esto? Y el Rikwa... Lo voy así de último. Este... El Giamwa Shoshak... Es el Shoshak de la visión. ¿Qué significa esto? La visión... No de los ojos como el Giamso. Sino de la visión. En el tantrismo yo tengo que transformar la visión impura en visión pura. Ya explicamos por qué la reunión pasada. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por qué? ¿Verdad? El Dorche. Los cinco elementos impuros, los cinco elementos puros, las cinco pasiones, las cinco sabidurías, todo eso. Ajá. En este caso, no. En este caso, la visión que se manifieste, sea pura o impura, yo no tengo que cambiarla. Yo dejo que se manifieste como es. Yo no tengo que cambiar la visión impura en visión pura. No es vía de la transformación, es vía de la liberación espontánea. La transformación es la que transforma la visión impura en visión pura. Entonces, eso es el Giamwa Shoshak. Lo que se manifieste, eso es. Yo no tengo que modificarlo. ¿Recuerdan lo que les dije al Guru Chowang? Cuando le preguntaron qué era el Shokchen. Lo que dijo, el que tenía la consorte, que era Tartona también. ¿Recuerdan? No visualizar. No hay que cambiar la visión impura en visión pura. Yo no tengo que visualizar nada. Que te sorprendió, ¿te acuerdas? ¿Y cómo es posible esto? Bueno, eso es Shokchen. No hay que visualizar. No hay que transformar la visión impura en visión pura. Se manifiesta lo que se manifieste. Yo reconozco aquello en que se está manifestando. El espejo en el cual se está manifestando la imagen. Sea pura o impura, no hay diferencia. Al espejo no lo beneficia la visión pura y no lo daña la impura. Si yo me encuentro en la dimensión del espejo, me es lo mismo el placer que el dolor, lo puro que lo impuro, lo bueno que lo malo, lo agradable que lo desagradable. ¿Verdad? La sensación del placer más intenso que la del dolor más intenso, me es lo mismo. Estoy en la condición del espejo. El espejo no es afectado por las imágenes que se reflejan en él. Entonces, eso es lo que es el Nangwa Shoshak. Entonces, ahí se entiende un poco lo que tú te preguntabas el otro día. Y por último, el Rikpa Shoshak es estar en la condición del espejo. Estar en Rikpa. O sea, todas esas otras tres Shoshak están... Para que sean Shoshak, tenemos que estar en el estado de Rikpa. Si no, no son Shoshak. Si no, son otra cosa. Bien. Entonces, hay dos niveles de práctica. Con eso terminamos porque ya estamos... Empezamos a las 8, ¿verdad? Y son las 10 y 10 casi. ¿Las 10? Ok. Hay dos niveles de práctica aquí, que son Tecche y Togel. ¿Dentro de esta serie? Dentro de esta serie. ¿No, para todas? No, en esta serie. En todas, el principio es el del Tecche. Más o menos, pero se aplica por otras vías. Aquí es puro Tecche, el Tecche, el primer nivel. Y el segundo es el de Togel. En el Tecche trabajamos con el aspecto Katak de la base. ¿Recuerdan lo que era? No. Vacuidad. Y en el Togel, trabajamos con el aspecto perfección espontánea. El aspecto Lundrup de la base. Sí. Ahí, en la escritura, el tibetano es así, K-H. Sí. Sí. Eso es en el sistema Wiley, ¿no? Sí. Sí. Porque eso se escribe, bueno. Sí, con una K-H, que es así, ¿verdad? Y una rata, que es así. No, la lata que corre por el suelo, no. Sino la rata esta, que es así. Este, y, bueno. Una, la E, que es un palito para atrás, así, etcétera, etcétera, ¿no? Después una G y una Sa, al final. Ok, entonces, ¿qué significa Tek Choe? Tek es atado. Un atado de cigarrillos, esos que venden en España. Un atado, que vienen los cigarrillos atados, eso es un atado de cigarrillos. Un atado de leña, cuando yo tengo un atado de leña, ¿verdad? Un atado de paja. Bien. Por ejemplo, un atado de leña, es Tek Shin, en tibetano. Un atado de paja, es Tek Sha. Este, y Che, ¿qué significa aquí? Este, el Che de la enseñanza de Machique Ladrón, se dice Che, Che, Che. En cambio, este se dice Che, Che, Che. Es diferente la pronunciación. El otro es Che, es el Che, este es Che, Che. ¿Sí? ¿Se oye la diferencia, más o menos? ¿Cuál es cortante? El primero, el de Machique Ladrón. Ese es yo corto. Este es que se revienta por sí solo. O sea que, ¿quién es el atado? El atado soy yo. ¿Por qué estoy atado? Por mis tensiones. En tanto que yo le doy importancia a las cosas, que yo tomo todo como verdadero, ¿verdad? Y que hay dualismo, un sujeto y un objeto, entonces hay tensión. Y el yo está atado por esas tensiones. Y de repente, se rompen por sí solas. Y hay una relajación absoluta, que no se logra con el Shiné. ¿Por qué? Porque con el Shiné, yo estoy relajando. Y en la medida en que yo estoy relajando, estoy creando una tensión muy sutil. Y esa tensión muy sutil me da un cierto placer en la vedana, en la sensación mental. El placer que es propio del Shamata. Un ligero placer que se siente aquí en el pecho. En cambio aquí no, aquí hay una ruptura absoluta. Entonces, lo que hay es algo más allá que ese placer sutil. Algo que está más allá del placer y el dolor, pero que es total plenitud. Y que podríamos decir que es de huachén, que es placer total en cierto sentido. No en el mismo sentido que en una práctica como el tumo, la unión de los consortes, etcétera, etcétera. Pero en otro sentido. Perdón, entonces la traducción sería... Ruptura espontánea de la tensión. O sea, lo que significa... Ah, literalmente. Es el corte mismo, ruptura. Ruptura espontánea del atado. Es lo que significa. Ruptura espontánea del atado. Como cuando tú tienes un atado de leña y se rompe la cuerda. Y caen todas las leñas así. Totalmente relajadas en el suelo. Pero el significado es ruptura espontánea de la tensión. Tensión. Ok. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto funciona... Recordamos los tres modos de manifestación de la energía. Aquí trabajamos con energía DANG, que es la de los pensamientos. Cada vez que surge un pensamiento, yo lo miro directamente a la cara. Y como ya yo estoy... Tengo la introducción directa y no permanezco en la duda. Y he tenido la capacidad de que se libere por sí solo el pensamiento y se manifiesta el Dharma Kaya. En el momento en que yo miro el pensamiento y en vez de enfrascarme en su contenido, miro directamente su naturaleza, lo que él es, aquello que lo constituye, aquello de lo que él está hecho. En ese momento, el pensamiento se libera por sí solo. Y que queda el Dharma Kaya. Que es la verdadera naturaleza del pensamiento. Lo que el pensamiento es en verdad. O sea, la... El primer aspecto de la base, que es la vacuidad de la base. ¿Verdad? Entonces, la aprehensión de la verdadera condición de la energía DANG, que constituye los pensamientos, es el Dharma Kaya. Cada vez que un pensamiento me confunde, yo lo miro a la cara, el pensamiento se libera por sí solo y queda en el Dharma Kaya. Y cada vez que el pensamiento se libera por sí solo y se rompen las tensiones, se van neutralizando un poquito las propensiones para tomar el pensamiento como verdadero, dar la importancia y crear tensión. Se neutraliza un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, tarda, se moja un día para otro. Por eso hay que aplicar un nivel después más de enseñanza. Y no basta con el Tech Choe. Hay gente que se puede realizar con el Tech Choe, pero en nuestra época no. No, hace mucho tiempo que nadie se realiza con el puro Tech Choe, hace falta Toguel. Entonces, después de que ya yo estoy, tengo una buena experiencia del Tech Choe, si no, y me pongo a practicar Toguel sin una buena experiencia del Tech Choe, ahí voy para el manicomio, derechito. O sea, esa es la vía derechita para volverse loco. Si a ustedes les gusta la idea de volverse loco, pues piden la enseñanza de Toguel o maestro, y pónganse a practicarlo sin haber tenido una buena vivencia del Tech Choe. Una buena capacidad de liberación espontánea desarrollada con el Tech Choe. Esa es la vía directa para el manicomio. Pero si ustedes tienen una buena capacidad de Tech Choe, de liberación espontánea en el Tech Choe, entonces ahí le piden las enseñanzas de Toguel a un maestro, o el maestro se las da, porque se las piden o se las va a dar. Cuando él ve que ustedes están preparados, se las va a dar. Y entonces, ¿qué va a pasar allí? Bueno, no yo no me voy a explicar cómo. Hay un tipo de Toguel que uno ve en contra de la fuente de luz, pero hay que saber hacerlo porque si no uno se queda ciego, afortunadamente, porque si no uno podría, se podría practicar y a lo mejor se vuelve loco, entonces no. Y hay otro que se practica en el cuarto oscuro. Tampoco hay que, si no uno sabe cómo no funciona, así que no hay manera de que uno se ponga a practicar lo que no debe. Así que no hay peligro. Y se manifiestan las visiones de la energía Rolpa. Estas que dijimos antes, ¿verdad? Que tienen esa dinámica que no permite el dualismo. Entonces, se manifiesta esa visión allí. La dimensionalidad de esas visiones no es esta misma. Son como aquello que hablábamos de la sabiduría de la cantidad y la sabiduría de la cualidad. O sea, son, tienen una cosa que es una... Por eso los milagros, la capacidad de milagros, eso que tenía Milarepa, que lo ilustramos, es cuando se funden la energía Rolpa con la energía Tsel, a raíz de la práctica del Toguel. De ahí es que surge la capacidad de milagros. Esos no son milagros. Solamente que la energía Rolpa, que es el mundo físico, adquiere las cualidades de la energía... Perdón, la energía Tsel, que es el mundo físico, adquiere las cualidades de la energía Rolpa. Y entonces ya el cadáver lo pueden cremar en muchas partes al mismo tiempo. Y Milarepa puede estar dentro del cuerno del Yak sin reducirse, sin que el cuerno del Yak incremente su tamaño. Eso no lo podemos entender. No traten de entenderlo porque eso es incomprensible. Si ustedes practican Toguel, ahí lo van a entender por la vivencia, porque es que no se puede entender de otra manera. Entonces cuando se funden estas dos como resultado de la práctica del Toguel, eso viene después. Bueno, entonces se manifiesta la visión. Si yo me siento separado de la visión, se manifiesta una dinámica que automáticamente disuelve a ese que se siente separado de la visión. Y queda solo la visión. Y ahí hay placer total. Este, entonces, me siento separado de la visión. La dinámica de la energía Rolpa disuelve al sujeto que se siente separado y otra vez queda el placer total. Entonces, con esto, se agota el samsara rapidísimo. ¿Por qué? Porque yo no... ¿Puedes repetir el proceso? Sí, se manifiesta esa visión, ¿verdad? Surge la sensación de repente de que hay un sujeto mental que la está percibiendo y que es separado de ella. Ahí se produce lo que se llama el tinle dracpo. Tinle es actividad espontánea. ¿Recuerdan? Como tinle norbu, como karma tinle, esa palabra que dijimos hace rato. Este, y dracpo significa irado. Roful. Este, ¿cómo lo traducen ustedes? Iracundo. Iracundo. La actividad iracunda de la dharmata. Se dice eso. La actividad iracunda del choñí. Este, 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 esta es la... La energía rolpa es la que se manifiesta en el bardo, en el choñí bardo. La energía dang es la que se manifiesta en el chikai bardo, el primer bardo. La rolpa es la que se manifiesta en el segundo bardo. Y la cel es la que se manifiesta en el tercero, cuando empiezan a ver las parejas copulando. O sea, que es la energía física, pues. Entonces, cada una de esas tres energías corresponde a uno de los tres bardos que vienen después de la muerte. Pero, en este caso, entramos en vida. Para acabar con el samsara en esta misma vida. Y quedar absolutamente iluminado. Y entonces, ¿qué pasa cuando el sujeto desaparece? Es decir, que está bien, está ante la visión. Este... ¿Se rompe? Cuando el sujeto está frente a la... En lo que aparece la sensación de que hay él que está separado de la visión, se produce este tildedrapo que brrrr disuelve al sujeto. Y queda en placer total al sujeto. Entonces, queda solo la visión, sin nadie que la perciba. Vuelve a surgir. Entonces, ¿ves? El dualismo no se puede mantener. Esto es una cosa para potenciar, para que cada vez que surge el dualismo se libere de inmediato y quedas otra vez en ese placer total, en esa condición absoluta. Ahí se agota el samsara rapidísimo. ¿Y qué pasa si el proceso no se da así? Surge la visión, el sujeto se auto-percibe como viendo la visión. Es que tú tienes que tener una capacidad de liberación espontánea desarrollada en el tech choking. Haga que se libere espontáneamente cuando el dualismo se vuelva airado. Cuando surja la actividad airada. Si no te vuelves loco con la actividad airada, imagínate, ¿no? Y no se disuelve el sujeto y eso es horrible, es una tortura china. O sea, es terrible. Mal viaje. Sí, exactamente. Es el mal viaje, tal cual. Pero, ¿qué hace posible la actividad airada? La dinámica misma de la energía rolpa, que por ser como el espejo en el cual no puede manifestarse la separación entre la imagen y la capacidad reflectante del espejo no permite que eso suceda. Entonces tiene esta dinámica airada naturalmente. Tiene la misma energía rolpa. Esto es lo que se llama el shi-tro. ¿Ustedes han oído esa palabra shi-tro? Este, shi-wa significa pacífico y tro-wa significa airado. Las heridades pacíficas y feroces del bardo. Este, hay una enseñanza que, hay una práctica que se hace a los muertos, que es el shi-tro, para liberarla a la conciencia del difunto. ¿No han oído esto? No es lo mismo que el po-wa, pero es un método parecido. También se le aplica a los difuntos. Bueno, este, eso es, el shi-tro es esto. Digamos, el shi-tro normal es que uno se visualiza como, como vachasatva y se imagina las deidades airadas en la cabeza, las pacíficas en el corazón y los rixin, la garganta, gozosos en unión con su consorte. Este, y eso es una práctica de visualización. Pero el verdadero shi-tro es la práctica de to-gel, en la cual se manifiesta en la vivencia de uno. ¿No? Este, cuando estamos, cuando está solo la deidad allí, eso es el momento shi-wa, el momento pacífico, que es placer total. En lo que surge el dualismo, se manifiesta la dinámica tro-wo, ¿verdad? Pero automáticamente se disrompe el dualismo y queda otra vez en placer total. Entonces es la práctica continua del placer total, con pequeñas interrupciones de liberación espontánea. Y como es con tanta energía que se libera, en la misma proporción de la energía que se libera, se neutralizan las propensiones, pero con una fuerza como nunca antes. Por eso se agota rápido. Se neutraliza cada vez que se libera el dualismo, hay una neutralización de karma poderosísima. Karmas de miles y miles, de todas las vidas infinitas, se neutralizan rapidísimamente. ¿Por qué? Porque cada vez que se libera esa fuerza, hay una neutralización proporcional a la fuerza de la liberación de todos los karmas de todas las vidas pasadas. Entonces por eso se neutraliza el karma y se acaba. Como un equivalente a la fisión nuclear. Bueno, eso podría ser un... No, para vos. Sí, ¿cómo se dice? Una metáfora, sí. Pero nunca lo avisaron los tibetanos, porque no tenían esas cosas de la fisión nuclear, etcétera, etcétera. Pero en todo caso es una neutralización fortísima que no se puede dar en otras condiciones. Ni siquiera con el calor más fuerte que quema karma, muchísimo, ¿no? Nunca se puede dar una neutralización tan rápida como con esto. O sea, esta es la vida real para neutralizar samsara en una sola vida. ¡Sac! Rapidito. De hecho, muchas veces los maestros no le enseñan a la gente el toguel. Por ejemplo, si a alguien le toca enseñar y le enseñan el toguel antes de tiempo, a lo mejor se mete a practicar el toguel y se muere rapidito. O sea, se disuelve en luz rapidito y no enseñó. Entonces muchas veces se lo dejan para que enseñe, se lo van dejando en horario en la enseñanza, sino hasta muy al final de su vida cuando le llegó el momento en que... ¿Por qué? Porque en poquito tiempo neutraliza todo el karma de todas las vidas. Entonces eso es lo característico del Sokchen. Bueno, y con esto terminamos. ¿Qué más vas allá vamos a ir? Entonces llegamos un ratito para preguntas y respuestas y otro ratito para una cartecita, una sopita y un arroz que están muy ricos por allá. ¿Hacemos la pregunta ahorita o esperamos un break? No, vamos ya porque se va a hacer muy tarde. Yo tengo una pregunta. Tú decías el martes que algo así como que, bueno, la cosa empezó con un lado y con uno y terminó con todos. Terminó entre todos, Mahamudra, entre todos, las escuelas. Sí, exacto, exacto. La pregunta es, ¿hay diferencias particulares entre las modalidades prácticas de enseñanza de Sokchen? No, que yo sepa. ¿O depende más bien del linaje particular del maestro? Sí, en todo caso, si hubiera alguna diferencia, dependería de termas. Porque las enseñanzas del Kama, o sea, en la enseñanza enigma, se distingue entre las enseñanzas de Kama y de termas. Kama es el linaje ininterrumpido desde Palma Zambaba hasta hoy de maestro discípulo. Y terma es la enseñanza que le deja Palma Zambaba a un discípulo para que la rever en un momento dado. Eso se llaman los linajes cortos. Y tienen una ventaja muy grande, que es que en un linaje ininterrumpido de Palma Zambaba ha habido tantos maestros que es posible que alguno haya roto el Samaya. Si alguno rompió el Samaya, se pierde el poder de la práctica. En cambio, en esta viene de Palma Zambaba al maestro, que revela el terma. Si ese maestro es un maestro contemporáneo nuestro, no hay ninguna posibilidad de que nadie haya roto el Samaya desde Palma Zambaba hasta hoy. Entonces tenemos el linaje más puro. No hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura del Samaya que haya que pierda el poder. Tiene todo el poder que tenía en Palma Zambaba. Entonces esto es una ventaja enorme. Pero claro... ¿Eso implica que hay una especie de ventaja cuando hay un trato más contemporáneo? Sí, 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 claro. Y... Espera que se me perdí de por dónde íbamos. La diferencia entre... La ventaja del linaje corto... Ajá, no, pero antes que eso, ¿por qué hablamos de los linajes cortos y largos? La pregunta era si había diferencias... Ajá, ok. Porque si las diferencias están sobre todo en las termas. En el Kama, si hay diferencias, porque hubo una deformación. Si no, no puede haber diferencias. En el terma sí, porque son métodos específicos para una época. Y son distintos de los métodos específicos para una época diferente. En cambio en el Kama no, porque es lo que transmitió Palma Zambaba a tal discípulo, o Vimalamitra a tal discípulo. Entonces... Ok, otra pregunta. Quiero saber, pero las enseñanzas más altas, prácticas que se dan primero a los estudiantes en general para que realmente aporten el tiempo de la educación. Mira, se dice que todo comerciante sabe que mientras mayor es el riesgo, mayor es la ganancia. Y mientras mayor es la ganancia, mayor es el riesgo. O sea que evidentemente que con el Sokken hay mayor riesgo que con el Hinayana, no cabe la menor duda. Hay el riesgo que pase eso. Pero, si tú practicas el Sokken y te funciona, el Bodhichita surge espontáneamente, es lo que dijimos antes. Lo que puede pasar es que alguien entienda mal la enseñanza. Eso puede pasar, ese es un riesgo que existe. Entonces, por eso, a mayor riesgo, mayor ganancia. A mayor ganancia, mayor riesgo. Entonces, ahí está el ejemplo de Tarpanakpo. Pero es un poco largo esto, ¿no? Este ejemplo, se nos va a hacer muy tarde, pero voy a tratar de resumirlo mucho. Había dos, un amo y un sirviente. Y los dos se interesaron en el Sokken. Y el amo le dijo, vamos a decirle a este maestro Sokken, yo te invito. Le dijo el sirviente. Y fueron juntos y recibieron enseñanzas de Sokken. Entonces, el maestro les dijo, mira, todo es la conducta de Samantabhadra. Si tú estás en el Rikpa, todo lo que tú hagas es perfecto. Pero tienes que estar en el Rikpa. Si no, lo que hagas negativo te va a crear un karma negativo terrible. Y lo que hagas positivo te va a crear un karma positivo terrible. Si tú estás en el Rikpa, tú no puedes actuar con mala intención. ¿Verdad? Pero si tú estás en el Rikpa, no puedes actuar con mala intención. Pero si no estás en el Rikpa, todo lo que sea, ahí puedes actuar con mala intención. Y entonces ahí no puedes tener la conducta de Samantabhadra. Porque Samantabhadra es que todo es viable. Cuando tú no estás en Rikpa, lo malo no es viable. Entonces, pero si tú estás en Rikpa, puedes aplicarlo todo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que siempre reconocer el Rikpa en cada instante. Y les dio la introducción directa. Les dio las instrucciones para que tuvieran la introducción directa. Y entonces, les dijo, bueno, váyanse a practicar y vuelvan dentro de un tiempo. Entonces, ellos decidieron separarse. Se separaron y antes quedaron en que se iban a encontrar dentro de un año. Y que cada cual iba a practicar en un sitio diferente. Entonces, el sirviente se fue a una cueva y cada vez que se manifestaba el error, miraba la mente con las instrucciones que le habían dado y se liberaba. Y fue desarrollándose la detección muchísimo. El amo, en cambio, entendió mal y dijo, bueno, yo ahora hago lo que me dé la gana. No entendió bien. Yo estoy en Rikpa ya. Y yo hago lo que me dé la gana. Por eso se requiere siempre un maestro con el cual no esté chequeando. Si uno tiene un buen maestro con el que esté chequeando, no pasa esto. Pero ellos se fueron por un año fuera del maestro y creyeron que podían estar practicando esto sin estar consultando con el maestro. Y el otro entendió mal, el amo. Y entonces empezó que mujer que él se encontraba, la violaba. Hombre que se encontraba, lo mataba para robarle todo lo que tenía. Y entonces decidió que a todas las mujeres que fue violando, me empezó a meter en un sitio y creó un prostíbulo gigantesco a todas las mujeres que iban obligadas. Y a todos los hombres que no mataban, los que estaban de acuerdo en venirse a trabajar en su banda, se iban con él y trabajaban en la banda. Y creó una banda gigantesca. Entonces se transformó en el rey de los ladrones. Y luego fueron donde se decidieron, o sea, que habían quedado en el contrato al cabo de un año y empezaron a discutir. Y entonces cada cual le decía, lo que tú estás haciendo está equivocado al otro. Decidieron ir donde el maestro. Entonces el que estaba equivocado, cuando el maestro dijo que el que estaba equivocado era él, se puso tan furioso y estaba tan acostumbrado a matar gente y todo, que mató al maestro y al sirviente. Y entonces, bueno, tuvo 500 reencarnaciones, renacimientos en los infiernos, 500 como alacrán, 500 como... Bueno, y después de todo esto, renació en el reino humano finalmente. Pero nació como un bicho horroroso, con unas uñas así, parecía una deidad airada, pero lo que era un demonio, ¿no? Con el cuerpo peludo, esas uñas así, unos dientes así. La mamá cuando vio que salió esa cosa tan horrorosa, se murió de un infarto. Y cuando la gente del lugar se acercó allí... Cuando la gente del lugar se acercó allí, y vieron ese niño tan horroroso, no se murieron del susto, pero decidieron enterrarlo con la madre para salir de él, ¿no? Entonces el niño se le pegó al seno de la madre. Y aunque estaba muerta, el seno sigue produciendo leche por un tiempo, ¿verdad? Entonces primero produjo leche, después empezó a producir pus. Y él se comía la pus. Y así creció un poco, y entonces empezó a comerse el seno después. Y después se comió a la mamá completa. Este, y... ¿Ah? En la película de... ¿En la película cuál? Alien. Alien. Yo no la he visto, ¿no? Pero... Pasajeros de... Este, entonces se comió a la madre completa y ya creció muchísimo. Reventó la tumba y salió y gritó, yo soy... Rudra el que se comió a su madre. Rudra el que se comió a su madre. Él se llamaba Tarpa Nakpo originalmente, que quiere decir Tarpa es liberación, y Nakpo es negra, liberación negra. Pero cuando renace como un demonio, se llama Rudra. Entonces, bueno, hace todo lo que había hecho en vida, en la vida anterior, pero mucho peor, porque ahora es poderosísimo. Pero no es mismo Rudra hindú. No, pero por lo general en el budismo se utilizan los nombres del hinduismo para las cosas malas muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, al final se unen Vashrapani.